Le mandamos por esto que fue el sinaloenso y seguimos con Catarina y los rurales, oiga Catarina y los rurales se agarraron a balazos El bonito de mi vida tienen más de cien rurales Catarina le gritaba, que bonitos arenales Para agarrarme a balazos con los mentados rurales Catarina le gritaba, brincando cerco de alambre Todavía me sobra parque, bandidos y muertos de hambre Catarina le gritaba, arriscándose el sombrero Todavía me sobra parque, son puras palas de acero Catarina le gritaba, con toda su voz completa Al cabo no me hace nada, yo soy del río de Acaponeta Ya con esta me despido, deshojando unos rosales A que se acabe el corrido de Catarino y los rurales Catarina le gritaba, que bonitos arenales 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 muy seguido, a mí la vida de borracho me disgusta, me está matando eso, sí, pero me gusta. Y ya no canto los pajares, ya no están en los árboles, los remanes y mi espalda, yo me voy a esborraquear, fue el viernes y el sábado, y los tuyos para la cruda, y lo mismo me dedico, me dedico a descansar. Para mí la cosa del alcohol es muy honesta, pues pa' que tomas, pero si ya no más están, ya no están en los árboles, los remanes y mi espalda, yo me voy a esborraquear, fue el viernes y el sábado, y los tuyos para la cruda, y el domingo me dedico, me dedico a descansar. Bueno, bueno. Bueno pa' los besos Bueno También Tú si me haces picar Mira la voz Tomana Ya estuvo suave La penultima Decíamos No más que sirvan Y luego Luego nos vamos Ya estoy bebido Ya me voy Ya me despido Me estoy tomando Nada más La de la escribo Ya no cantando pa' car Ya no están Los árboles Los demás Y el cual Y me voy Ya en potencial No había Precisa Valgo Pero suyo Pa' la chura Que lo mismo Me dedico Me dedico A descansar Llegué borracho Llegué borracho Llegué borracho Tú eres mi amor Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi todo Llegué borracho 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 Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y tu boca enloquecían a mi pobre corazón Y al compadre la comía que bailaba como una diosa yo la adoré Y al compadre la comía que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, tu pelo y tu boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, tu pelo y tu boca enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y tu boca enloquecían a mi pobre corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca enloquecían a mi pobre corazón Y al compadre la comía que bailaba como una diosa yo la adoré Y al compadre la comía que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, tu pelo y tu boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, tu pelo y tu boca enloquecían a mi pobre corazón Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Tu mirada, tu pelo y tu boca enloquecían a mi pobre corazón Tu mirada, tu pelo y tu boca enloquecían a mi pobre corazón Y al compadre la comía que bailaba como una diosa yo la adoré Y al compadre la comía que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, tu pelo y tu boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, tu pelo y tu boca enloquecían a mi pobre corazón Que extraño mi sonrisa, tu voz y tu mirada Que extraño tus locuras y lo bien que la pasabas El tiempo era perfecto cuando tú estabas conmigo No me faltaba nada, no sentía ningún vacío Ya se reventó mi furcio donde ya se columpiaban Ya se le acabaron los buceos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido navido ¿Dónde está tu esposa navida? Componiéndose en vestibido Arreglándose el peinavido Brasicas del pavido navido Cordón de churumel El canal enamorado y no tiene que gastar Que le echen un par de diabo como un perro a remojar Que ven y viva el pavido navido ¿Dónde está tu esposa navida? Componiéndose en vestibido Arreglándose el peinavido Brasicas del pavido navido Cordón de churumel El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buena tina para correr Bienvenido al pavido navido ¿Dónde está tu esposa navida? Componiéndose en vestibido Arreglándose el peinavido Brasicas del pavido navido Cordón de churumel Ya me voy para Guasave A ver a las guasaveñas A ver si bailar las puedo O me atasco hasta las greñas Bienvenido al pavido navido ¿Dónde está tu esposa navida? Componiéndose en vestibido Arreglándose el peinavido Brasicas del pavido navido Cordón de churumel Arreglándose en vestibido navido Scrote en vestibido navi Arreglándose el pavido navide Arreglando el pavido navide Arreglándose el pavido navide Lo bavido navide Abriñame Abstime Conpeople Cientificado Arreglándose el pavido navide A ihren Bavido navide Luxio Mar찮 nodig El que anda al enamorado y no tiene que gastar Que le echen un par de diagos como un perro a remojar Bienvenido al pavido návido, ¿dónde está? Tu esposa návido, no poniéndose el vestibido Arreglándose el peinávido, las hijas del pavido návido ¿Por dónde se rompe? Ya me voy para Guasave, a ver a la Guasave, a ver si vayan las pruebas ¿Cómo están? ¿Cuántas las grecas? Si me he vivido el pavido návido, ¿dónde está? Tu esposa návido, no poniéndose el vestibido Arreglándose el peinávido, las hijas del pavido návido ¿Por dónde se rompe? Ya que pasó el furcio pero no bailó, ¿verdad? No bailó, lo que pasa otra vez Ándale furcio, si no te canto la canción Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende Porque ya no quiero más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije en ella me engañó la ingrata Que él no supo nunca Que él no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada No me dijo nada, se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía No me dijo nada, no supo nunca mi amor apreciar Mi dada la quiero Y ahí le va compa Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que él no supo nunca mi amor apreciar Y que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada, se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía Igual que la mía Cuando me ven tus ojos Siento que voy al cielo Puedo decir que miro lo más hermoso Del mundo entero Cuando me das un beso Surgen nuestros amores Siento el calor de tu alma Y laten fuerte los corazones Si acaso en algún tiempo Tú me dejaras Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita Que no te vayas Que siempre estés conmigo Amor de mi alma Como mi virgencita Tú eres mi grande anhelo Llena es mi vida entero Llena es mi vida entera Y sabes niña que yo te quiero Si acaso en algún tiempo Tú me dejaras Sé muy bien que mi vida se terminaba Pido a mi virgencita Pido a mi virgencita Que no te vayas Que siempre estés conmigo Amor de mi alma Un día 28 de enero Como me dijeron Como me dijeron ¿Cómo me dijeron esa fecha? No siguió No siguió una burra grieta Conberto sonriendo dijo Pa' que son la bicicleta Y acerquita de su alado, rugieron doce requises Ahí declaron un muerto, enemigo del amerto Quisiera que fuera el cuento Pero señor, este es cierto Un hombre fuera de seres Alegre y atrabancado, jadejando con su morra Él estaba descuidado, cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros Ahí caieron tres hombres Por eso mismo el motivo Cuente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar Recuerda a lesbio alamberto, nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguró Que hace falta en coliaca Bueno amas, bueno amas Dicían que cargaba el diablo Mentiras no traiba nada Lo que trae en su cintura Era una fiesta en la escuadra Robaba y mataba a gente Porque así se divertía Su cabeza tenía presión Quiense mil pesos valía Su madrecita lloraba y se los decía Si me dieran Lebre anexo Quiense mil pesos daría Ya no llores madrecita Ya no les ofrezca nada Que llegando Aquel cerrito Dios me rió De la corrada Ya no llores madrecita No me estés atormentando Que decir Miras que debo Con una La estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Sea por el amor de Dios Y Juan Marte era guerrido Y temido del gobierno Y temido del gobierno Y temido del gobierno Los rurales Le temían Como si fuera veneno Ya con esta me despido Pero le dejo una carta Para quien Se va encantando El corriendo De Juan Marta Vale pues Completivo con ese Hay otra melodía por ahí Se llama por los rumbos Avanzamos por ahí ¡Gracias! Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero de frío Mariquita se llamaba Mariquita se llamaba Si porque me la llevé su mamá se me enojó Ahora que me llevé a mí a ver si me enojó Ahora que me llevé a mí a ver si me enojó Y porque me la llevé a mí a ver si me enojó Y porque me la llevé Música Mariquita dame un beso Ay, 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 ay Música Música Como has estado Música 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 Y yo te digo adiós Ahora tú me dices hola Y yo te digo adiós Dime cómo he de olvidarme De tu forma de amar De esa forma tierna y loca Que me hacía amarte más Nunca, nunca te olvidaré Te llevaste lo mejor Siempre te amaré Cuando estoy solo en las noches Me pongo a recordar Del llanto de tus enojos De tu tierno mirar Nunca, nunca te olvidaré Si vivo es por tu amor Siempre te amaré Dime cómo he de olvidarme De tu forma de amar De esa forma tierna y loca Que me hacía amarte más Nunca, nunca te olvidaré Te llevaste lo mejor Siempre te amaré Siempre te amaré Nunca olvidaré lo hermoso De tu tierno besar Y aunque me juzgues de loco Y aunque me juzgues de loco Yo sé que no podrás Nunca, nunca me olvidarás Aunque lo niegues Aunque lo niegues mi amor Conmigo estarás Siempre te amaré Conmigo estarás Siempre te amaré Siempre te amaré Conmigo estarás 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 Por tu cariño noche a noche me despelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tu boquita es del color de la cereza Tú eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Es mi delirio tu color, eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro el corazón se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño se me antoja Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más Tú quieras Eres mi delirio tu color, eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Éste, éste Y un poquito Y un poquito Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes que me traes loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Palabras nuevas que me deseñan cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas, no, no, no te alejes Mira a mi niña que me dan celos y mis desvelos son por tu amor Porque tú mi reina, porque tú mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Cuando me dices si me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Oh, oh mi niña, oh mi amor Es que, es que Ivana Es que, es que Mariana Es que, es que Aña Emilia Es que, es que Jared No, no, no te vayas, no, no, no te alejes Mira a mi niña que me dan celos y mis desvelos son por tu amor Porque tú mi reina, porque tú mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Cuando me dices si me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña, oh mi amor Oh, oh mi niña, oh mi amor Ay, que mocha, vieja, Gabriela, Valeria ¡Viva! Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eres mi mayor deseo. La más deseada, porque a tu aroma alucinó mi almohada. Eres insomnio de mis madrugadas. Aquella estrella que quiero alcanzar. La más deseada, de quien espero siempre una llamada. La vanidosa que al sentirse amada. Hacia que estalle de pasión mi piel. Llenas de ilusión mis anhelos. Eres quien provoca mis celos. Eres todo y mucho más. Eres mi mayor deseo. La más deseada, porque a tu aroma alucinó mi almohada. Eres insomnio de mis madrugadas. Aquella estrella que quiero alcanzar. La más deseada, de quien espero siempre una llamada. La vanidosa que al sentirse amada. Hacia que estalle de pasión mi piel. La más deseada, porque a tu aroma alucinó mi almohada. Eres insomnio de mis madrugadas. Aquella estrella que quiero alcanzar. La más deseada, de quien espero siempre una llamada. La vanidosa que al sentirse amada. Hacia que estalle de pasión mi piel. Quiero volver a vivir. Quiero ser feliz. Busca tu vida y no vuelvas más a mí. Nunca te acuerdes de mí. Déjame ya en paz. Hoy que el amor que muere no vuelve más. Encendimos la roca flama de la pasión. Nunca te acuerdes de mí. Pero nunca será ya tuyo, mi corazón. Nunca te acuerdes de mí. Déjame ya en paz. Nunca te acuerdes de mí. Porque el amor que muere no vuelve más. Nunca te acuerdes de mí. Nunca te acuerdes de mí. Música Porque el amor que muere no vuelve más Encendimos la roja flama de la pasión Pero nunca será ya tuyo mi corazón Nunca te acuerdes de mi reclamé ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Música Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no la invito me invita ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora pero apretado no hace bailar cumbia Se me suelta y se aparta Se amarró su pollera Moviendo la cadera sufriendo altanera Me dice baila 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 Báilame la suavecita Mírame, entrega y negózame Que la cumbia sabrosita se la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, entrega y negózame Que la cumbia sabrosita se la baila suertecita Y abriendo los brazos Es que apagó Es que apagó Sobre ángel Andale pachito Que mi novia si sabe Como se baila la combia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Baila la combia señora Me dice que me adora Pero apretada hace bailar cumbia Se me salta y se aparta Se amarra su pollera Moviendo la cadera Sufriendo altanera Me dice baila, baila, baila Báilame la solecita Mírame, trigaña y gózame Que la combia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la solecita Mírame, trigaña y gózame Que la combia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la solecita Mírame, trigaña y gózame Que la combia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos ¡Suscríbete al canal! 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 Camarones yo te doy, camarones te lo prefieres con salsita y con limón Tú me pides camarones y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, así lo voy a pecar Ahí tengo mi caja, mi cajita de palmar Tú me pides camarones y yo te lo prefieres con salsita y con limón Camarones yo te doy, camarones te lo prefieres con salsita y con limón Eres bonita y por bonita yo te quiero Por tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tu boquita es el color de la cereza Tú eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Es mi delirio tu color, eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro el corazón se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño se me antoja Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Allá en el fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que te hiciera un cariñito O que me dieras de tu amor solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Es mi delirio tu color, eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Y es mi delirio tu color, eres más linda que una flor Para el lindito, con cariño, dale Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes que me traes loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Palabras nuevas que me desdeñan cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas, no, no, no te alejes Mira a mi niña que me dan celos y mis desvelos son por tu amor Porque tú mi reina, porque tú mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Cuando me dices si me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Oh, oh mi niña, oh mi amor Es que, es que Ivana Es que, es que Mariana Es que, es que Anemilia Es que, es que Jared No, no, no te vayas, no, no, no te alejes Mira a mi niña que me dan celos y mis desvelos son por tu amor Porque tú mi reina, porque tú mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Cuando me dices si me muero de emoción Cuando me dices no me muero de dolor Oh, oh mi niña, oh mi amor Oh, oh mi niña, oh mi amor Oh, oh mi niña, oh miña, oh miña, oh miña Gabriela, Valeria ¡Veo! Oh, oh mi niña, oh mi amor 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 Oh, oh, mi niña Oh, oh, mi amor Nada se compara contigo Nadie se compara contigo Eres alguien especial Eres mi mejor motivo Llenas de ilusión mis anhelos Eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo La más deseada Porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada De quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada Hacia que estalle de pasión mi piel Hacia que estalle de pasión mi piel Eres quien provoca mis celos Eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo La más deseada La más deseada La más deseada La más deseada Porque tu aroma alucinó mi amor alucinó mi almohada La más deseada 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 Si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no hace bailar cumbia Se me salta y se aparta, se amara su pollera Moviendo la cadera, sufriendo altanera Me dice baila, baila, baila Báilamela suavecita, mírame, entreguen y gózame Que es la cumbia sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilamela suavecita, mírame, entreguen y gózame Que es la cumbia sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos Ándale Pachito Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no hace bailar cumbia Se me suelta y se apretan, se amarran su pollera Moviendo la cadera, sufriendo altanera Me dice baila, baila, baila Báilamela suavecita, mírame, entreguen y gózame Que es la cumbia sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilamela suavecita, mírame, entreguen y gózame Que es la cumbia sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos Báilamela suavecita, mírame, entreguen y gózame Que es la cumbia sabrosita, se la baila suertecita y abriendo los brazos Mande, mande El ayudante El ayudante, saludo para Rosendo y a Laura La tierra encima y Guasave El mundo, que el mundo ruede Ebreo de amor para Cindy De Campton, ahí está Chaparretta de mi vida Se llama el Wissache Mande No lo leo este, no lo leo No lo voy a leer Me llamas 5957 Delgado, en California Para Paty, Ames, Guay, Lupe, de Zamora, Michoacán Saludos, como no Anda Omar Ibera, Omar Ibera, saludos por ahí Saludos para María y Camila de Jalisco Agualulco Parra de Chihuahua La familia Pacheco Saludos, dice Para mi padre Que no para descanse Confusión Seguridad No dejan bailar ¿Quieren que la dejan bailar a las mujeres? Por favor Cálmense la seguridad, hombre Cálmense Dejenla bailar Chihuahua y Chihuahua Y no la dejan bailar Que la dejan ir No, no me muero No me tomo eso Vamos a ver como le hacemos Para que la dejen bailar, hombre Te amo Súbeme contigo Saludos Te lo ruego Saludos Que no podemos Sancionar Inmorales Bueno, pues está Vamos a seguir bailando, pues Si es que nos dejan la seguridad Las manden Vete con él, quiere usted Mi nuevo amor Mi casa nueva Cindy Maribel de Zacatecas La virgencita también Pablo Verde ¿Quién le quiere decir Pablo Verde? Ahorita lo dejo ¿Veis? Pues lo echaré 118 balazos Despreciamos Salimos Voy a complacer por ahí Con esto que pidieron Se llama Que el mundo red Dice Yo sé muy bien Yo sé muy bien Que no me quieres Más sin embargo Más sin embargo Yo te amo Con que te dejes Que yo te quiera Que tú no quieras Que me interesa Si tú me quieres Sí o no Yo lo que siento Es un poquitito De sentimiento Pero no lloro Pero no lloro Pero no lloro No tiene caso Nada me gano Con que me mires Que estoy llorando Si no me quieres Yo con quererte Estoy muy feliz Y mis amigos Me aconsejan Que ya te dejes Que no seas tonto Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quieran Que el mundo duele Y al día Que tú me digas Que yo te dejes Te dejes Y aunque me cueste Toda la vida Que importa Que yo le sufra Todos los días Pero hasta que digas Que yo te dejes Esperar ese día Ay cariño O no hay cariño Ay 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 cariño Y el día Que tú me digas Que yo te dejes Que dejes Que dejes Y aunque me cueste Toda la vida No importa Que llores Y sufra Todos los días Pero hasta que digas Que yo te dejes Será ese día Y mis amigos Me aconsejan Que ya te dejes Que no seas tonto Que no me quieres Y yo les digo Que no necesito Que me lo digan Con que te quieran Que el mundo Rete Ahora sí señores Vamos arriba Con el ánimo Con esto que se llama El tamarindo Uno, dos y tres Vámonos Camarito 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 Mi mujer me pide Yo le doy Y a su cama Yo no le rindo Uno, dos y tres Uno, dos y tres Camarito Uno, dos y tres Camarito 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 Mi mujer me pide Yo le doy Mi mujer me pide Yo le doy Y a su cama Yo no le rindo Uno, dos y tres Camarito Uno, dos y tres Camarito Uno, dos y tres Camarito Uno, dos y tres Como siempre Para la raza Mazatlán Tú me pides Camarito Te lo voy a dar Te quiero tanto Por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi calma Me está quitando el palmar Voy a hacer el plago Para poderlo acercar Camarón Te lo cuquieres Camarón Te lo cuquieres Camarón Camarón Te lo cuquieres Camarón Te lo cuquieres Camarón Cuando vamos Camarón Te lo cuquieres Camarón Te lo cuquieres Camarón Cuando me llevo Me quita jarras Para alegrarme el corazón Ahí tengo mi calma Me está quitando el palmar Voy a hacer el plago Para poderlo acercar Camarón Te lo cuquieres Camarón Te lo cuquieres Camarón Te lo cuquieres Camarón 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 Te lo cuquieres Camarón Te lo cuquieres Camarón Te lo cuquieres Camarón Cas Reviva Mage喝 Camarón Te lo cuquieres Camarón 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 Te lo cu hiking Camarón Te lo cu Markt Audio Jungle 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 Audio Audio Jungle Audio Audio Jungle Audio 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 Audiojungle 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 Audiojungle